Este 20 de agosto, en el balotaje en Guatemala, Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla resultó ganador y presidente electo en ese país al lograr el 58% de los votos a su favor, mientras que la ex primera dama y tres veces aspirante presidencial Sandra Torres del Partido UNE logró el 38%. Conversamos con Edgar Ortiz Romero, especialista guatemalteco en Derecho Constitucional y Riesgo Político. Acerca del ambiente actual, los intentos desde el Ministerio Público por eliminar el Partido Semilla y cómo se ve el panorama del futuro gobierno de Arevalo, que prometió luchar contra la corrupción. Veamos lo que dijo. Edgar, ¿cuál es el ambiente entre la población en Guatemala tras la victoria de Bernardo Arevalo? Bueno, mira, es un ambiente, yo creo, de esperanza hasta cierto punto, porque venimos de años muy complejos en los que ha habido desmantelamiento, lucho contra la corrupción, ha habido persecución a periodistas, ha habido retroceso democrático en general. Además, una corrupción rampante que a la población le ha molestado mucho en un contexto económico complejo, por todo lo que pasó y todo lo que representó la pandemia. Y de alguna forma también con esperanza, porque si hubiésemos tenido esta conversación hace tres meses y preguntáramos, y nos hubiésemos preguntado en ese momento cuál era el panorama, era muy poco alentador. Parecía ser que la elección estaba en una cancha muy desigual en la que la coalición oficial parecía tener un control casi calculado de lo que iba a pasar en la elección. Pero bueno, les ha salido mal el juego, ha ganado a alguien que no esperaban y eso en una buena parte le da una esperanza a la población. ¿Y qué reacciones hay entre otros sectores? Por ejemplo, los medios locales han hecho eco del llamado del sector privado que está organizado a través del CASIFEL, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Llaman a un consenso de gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, mira, yo creo que significa que Semilla es un partido joven que tiene apenas cinco años de existir y joven también por sus cuadros. Es un partido con cuadros muy jóvenes que no han estado, muchos de ellos en la política o algunos tienen un periodo en el Congreso y tienen 30 años o poco menos o poco más en un contexto en el que van a tener apenas 23 diputados de 160. Una bancada en el Congreso muy pequeña. Ya sabemos que el Congreso típicamente es muy poderoso y es capaz de paralizar un gobierno si no se encuentran esos puentes. Entonces, yo creo que el cálculo ahora mismo es que si Semilla quiere tener éxito, bueno, el país, porque ya no se trata de Semilla, ya es un presidente electo, pues hay que tener esos puentes con la sociedad civil, con la prensa, con el sector empresarial y tratar de tener un frente común que permita al nuevo gobierno cierto nivel de consenso y de gobernabilidad. Ahora, por otro lado, el Ministerio Público, que antes del balotaje intentó cancelar el partido Semilla del presidente electo Arevalo, ha requerido una información al Tribunal Electoral sobre las recién pasadas elecciones. ¿Qué pretende el Ministerio Público? Bueno, esa es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cuál es la lógica del Ministerio Público? Una autoridad religiosa muy importante, luego de reunirse con la fiscal general, dijo una frase que a mí me gustó mucho. Dijo él, yo le dije que era como esas mulas que llevan tapados los costados para no mirar hacia otro lado. Lo decía él porque pensaba que era una visión muy estrecha la que estaba tomando el Ministerio Público al atacar de una forma incomprensible al partido Semilla, que bueno, ya es un partido de gobierno electo. Entonces, no sabemos muy bien cuál es la lógica. Es cierto, y todos sabemos por las noticias que hay una acusación de que hay firmas falsas en la formación del partido. Pero de eso, a montar un caso de delincuencia organizada y valerse la ley de crimen organizado y de supuestos cargos de lavado de dinero para tratar de desaparecer la personalidad jurídica, pues me recuerda a muchas prácticas que vemos un poquito más al sur de Centroamérica, ¿no? La candidata Sandra Torres no había reconocido su derrota por lo menos hasta este 23 de agosto por la mañana, o sea, ya varios días después de la elección. ¿Qué interpretación le das a ese silencio? Bueno, es que Sandra Torres, antes de la elección incluso, trató de levantar una narrativa falsa e infundada, por supuesto, de fraude, ¿no? O de irregularidades, porque fraude, difícil hablar de fraude cuando todas las encuestas le daban una derrota contundente y apabullante como ocurrió. Dicho sea de paso, la encuesta que encarga mi think tank, Fundación Libertad y Desarrollo, Asir Gallup, falla por una décima de punto. Y ella primero criticó las encuestas, luego criticó el sistema de transmisión de datos como para tratar de justificar su derrota y lamentablemente, pues, se ha sentado en esa posición. Pero, insisto, es muy difícil reclamar que te han robado la elección cuando te han sacado un millón de votos de ventaja. Y como ya es costumbre en este país, y he dicho en otras oportunidades, la única ley universal de la política guatemalteca es que en cualquier segunda vuelta, Sandra Torres va a perder, porque ha perdido en 2015, en 2019 y en 2023 contra candidatos muy distintos cada uno. Dentro y fuera de Guatemala hay mucha expectativa sobre el futuro del gobierno de Arevalo, particularmente sobre si habrá más intentos de cuestionar su triunfo. ¿Qué se pueden esperar en estos cinco meses de transición previo a la toma de posesión? Bueno, mucha volatilidad, te puedo decir, porque si algo ha caracterizado las elecciones de Guatemala, bueno, el clima político de Guatemala es la volatilidad, sobre todo en los últimos meses. Entonces, hacer predicciones más allá de una semana o dos semanas parece un poco difícil. Sin embargo, sabemos identificar algunos elementos comunes de riesgo. Es decir, yo creo que es altamente probable ver al Ministerio Público insistir con la persecución penal de Semía. Hemos visto ya, de hecho, al Ministerio Público insistir en amenazar o intimidar a las autoridades electorales insistiendo en ejecutar una orden judicial que es ilegal, que ordenaba cancelar la personalidad jurídica del partido. Entonces, veremos esos movimientos por el lado penal. Y luego, creo que la otra rama que hay que prestar atención es a cómo el partido Semía y el presidente electo Bernardo Arevalo empiecen a tender esos puentes, esos lazos con las otras organizaciones políticas. Porque ellos han ganado con una carta de oposición, que lo fueron consistentemente siempre. Pero ahora toca gobernar. Cuando tienes una bancada tan chica y pocos cuadros, te va a tocar hablar con otros sectores, tender puentes, incorporar gente diferente. Quizás algunas bases tuyas a eso no les guste. Entonces, yo creo que también ese va a ser un elemento característico de una transición tan larga, porque son casi, casi seis meses de transición. Sí, precisamente Arevalo va a encabezar este gobierno con minoría en el Parlamento, ya lo mencionabas, con la fiscalía en su contra, una parte del Poder Judicial también. La pregunta que muchos se hacen es si podrá gobernar. Sí, nos hacemos también nosotros, porque sabemos que esas adversidades están ahí. Yo creo que, por ejemplo, la clave aquí va a ser la negociación, bien entendida en política. No me refiero a negociaciones espurias bajo la mesa, como lamentablemente ha ocurrido en algunos momentos históricos. Me refiero a la capacidad que ellos tengan de negociar y de sentar a los cuadros políticos. Miren, hay que entender algo. Esta elección del 20 de agosto no fue simplemente una elección presidencial. Fue un referéndum contra la vieja política, ¿sí? O sea, perdió la vieja política porque Semilla gana las elecciones porque excluyen a tres candidatos presidenciales de la oposición. Porque ese fue el plan, precisamente, de la coalición gobernante. Excluir a los rivales para, según ellos, que uno de los suyos ganase la elección. Entonces, Bernardo también es un poco un accidente, un glitch en la Matrix, como decía yo en otra oportunidad. O sea, gana un poco también por ese accidente. Entonces, creo que a él le va a tocar entender que tampoco es que ellos ganen porque fueron un fenómeno político histórico en primera vuelta, sino que ganan por muchas circunstancias no previstas y que entonces hay que ser muy abierto a la negociación. Hay que entender también que esos vientos que están soplando de cambio también le van a abrir la ventana a otros políticos para cambiarse al bando correcto. Y eso es una oportunidad que ellos tienen que saber aprovechar. El mensaje principal de Arevalo es la lucha contra la corrupción, la gran deuda de la clase política con la población. ¿Qué margen tiene Arevalo para lograr avances en ese frente, en esas circunstancias que describís? Bueno, fíjate que aquí hay un tema. Guatemala vivió un intenso periodo de lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019. Pero fue un episodio parecido al que vimos en Brasil con Lava Jato, en Perú con Odebrecht. Es decir, fueron episodios de persecución judicial, o sea, de encarcelamiento a gran escala de funcionarios de gobierno. Ese experimento no salió bien ni en Perú, ni en Brasil, ni en Guatemala. Eso es un hecho. ¿Por qué? Bueno, las cruzadas anticorrupción tienen efectos políticos y en ese movimiento de actores te pueden salir mal las cosas. Entonces, yo creo que Bernardo dijo algo en una entrevista a un podcast que me parece interesante. Dijo, tal vez el enfoque no debe ser en la persecución criminal. Quizás el combate a la corrupción tiene que ser otra cosa. Tiene que ser un cambio de políticas, transparentar la gestión pública, usar el gobierno electrónico. No sé, hay muchas formas de atacar la corrupción desde la práctica, desde la buena práctica y no tanto desde la persecución. Por supuesto, él tiene una propuesta, una comisión anticorrupción que creo que también va a ayudar en la parte de la denuncia, pero creo que hay que cambiar un poco la narrativa más hacia la transparencia y a las buenas prácticas y alejarse más de esa idea que tuvimos en algún momento de ejecutar esa lucha contra la corrupción desde los tribunales o las cortes. Gracias, Héctor. No, hombre, un placer. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.